Legalmente no me explico que haya sido ese hecho que han cometido estos delincuentes de haber avaliado a mi hijo, sabiendo que él nunca se mete con nadie ni a todo metido ni en construcción civil ni en nada. Estoy pidiendo autoridades que le caiga el peso sobre la ley a este delincuente que ha hecho esa maldad. Y fíjate, y haberle quitado la vida a un muchacho, un muchacho inocente, trabajador, que con nadie se metía, con nadie. Y es el dolor más grande que me da, que hayan abusado contra él, estos bandidos. Pero Dios es grande, algún día, algún día se encontrarán. En el asentamiento Humano Paredes Maceda, en toda la avenida Grau, frente al mercado de Nace, un joven de 27 años de edad, identificado como Israel Arunatigui, quien se encontraba en el interior de su vehículo taxi color amarillo, con placa PU580, fue víctima de los sicarios, quienes lo asesinaron de dos balazos. Mi hijo ha salido a las 4 de la mañana a trabajar, y en el transcurso de esa hora que él ha salido, más o menos, han pasado, dice, una moto lineal, y ahí donde ve el carro estacionado, se han bajado, y ahí le han metido dos balazos a mi hijo. ¿Por qué se presume que haya sucedido este hecho? Legalmente no me explico qué haya sido ese hecho que hayan cometido estos delincuentes, de haber avaliado a mi hijo, sabiendo que él nunca se mete con nadie, ni a todos metidos ni en construcción civil ni en nada. ¿En su familia? Tiene mi nietecito de dos añitos.